Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Con el economista Salvador Ferrer, el presidente del directorio del Banco de la República, en la inauguración del stand del banco acá en Expoactiva Nacional. Con importantes anuncios, anuncios que a los más veteranos que han visto que el riego muchas veces es el salvador de las inversiones, bueno, se ha hecho un importante anuncio en torno a esa herramienta. Me gustaría empezar por ahí y después hablar de otras herramientas que han aparecido en un banco república que lo veo cada vez como nunca, más cerca del productor agropecuario. Bueno, te agradezco los comentarios. Si querés, yo preferiría dejar eso para después y empezar por reconocer la importancia de estar una vez más en una Expoactiva, con la vigencia que tiene, con récord de stand, de productores, de gente presente, con el sueño hecho realidad de la asociación rural de Soriano, de tener su local propio, su casa propia, como tanto soñamos, y con la alegría de el banco república de poder ser un socio estratégico en ese proceso. Creo que es un ejemplo un poco de esa voluntad del banco de ser un socio estratégico de todo el sector productivo. Así que te diría que hoy capaz que es lo más importante de resaltar la alegría de estar en el banco, en Nuevo Stand también, poder disfrutar aquí con otros clientes, con la prensa y con todo el sector agropecuario. Creo que eso es lo que corresponde a hacer referencia. Después, en cuanto a anuncios, sí, decíamos que el banco ha estado desde el primer día pretendiendo estar cerca del sector agropecuario, ser soporte en una situación tan compleja como la que nos viene tocando. A esta altura creo que todos coincidimos en que es probablemente la peor seca de los últimos 50 años. El Ministerio de Ganadería está estimando más de 2.000 millones de dólares de pérdidas directas en el sector productivo, más todo lo que el agro derrama, es todo lo más sectores. Y bueno, desde el banco hemos tratado de dar respuesta y me gusta resaltar que lo que hicimos ya desde enero con las prórrogas y los diferimientos de pagos de todas las deudas del sector agropecuario. Porque creo que fue, como dijimos en su momento, ese oxígeno inmediato, una respuesta rápida para alivianar al productor y decir, bueno, por 6 meses olvídese del banco, retomamos en 6 meses. Algo similar había sucedido en su momento con la pandemia y de la mano de la pandemia retomamos ahora también el SIGA Emergencia, otra medida que desde el Ministerio de Economía han apoyado y que desde el banco estamos difundiendo, financiando hasta 4 años de plazo. Yo comentaba más temprano entre los anuncios que lo hacemos a 4 años de plazo, si bien el SIGA permite llegar a montos cercanos a los 245.000 dólares, nosotros dispusimos lo que llamamos el crédito express, que es que en 48 horas un cliente puede acceder al financiamiento de forma muy rápida, hasta 50.000 dólares. Por supuesto que podemos llegar al monto total de 245.000 dólares que el SIGA permite, pero eso explica a un estudio del cliente. Queremos de forma muy rápida dar una respuesta que entendemos llega a una parte muy importante de las necesidades del sector. Entonces creo que esa es una de las medidas importantes a resaltar. Lo otro, y ahí voy a llegar a la pregunta inicial, el tema del riego. Yo decía que nuestra Ministra de Economía suele hablar de la mirada con luces largas también. Y que en este caso, esa mirada con luces largas es pensar en esto. No solo la solución de la emergencia, las necesidades inmediatas, sino en cómo estar mejor preparados para la próxima. Y eso es de la mano del riego. Yo decía que hay muchos casos que vienen aumentando el riego en Uruguay a una velocidad no tan rápida como nos gustaría. Y el banco quiere ser un socio bien importante en poder ayudar a ese proceso. Entonces, anunciamos financiamiento para todo tipo de solución, alumnamiento de agua o de riego en plazos hasta 15 años y llegando hasta 20 años para pequeños y medianos productores. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.